Mi nombre es Ana Marina Persichini, voy a cumplir 75 años, vivo en Ringuele y soy afiliada al PAMI. Para mí los protagonistas del PAMI deberían ser los jubilados, también los trabajadores, porque ellos también van a ser jubilados. Deberíamos tener voz y voto, es mi pensamiento. Realmente estuvimos abandonados los jubilados, no tuvimos atención médica, nos quitaron los remedios, no solo no tuvimos voz y voto, sino que no tuvimos la atención debida. Y eso es lo que intentamos revertir. Yo necesito un PAMI solidario, que tenga atención pronta, que escuche a los jubilados, que le devuelvan la medicación que hoy no la pueden comprar. Sueño con un PAMI superador, un nido, que se preste a sus afiliados y que estemos todos juntos, trabajadores, afiliados, para tener el PAMI que soñamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!